Le damos ingredientes, tenemos esta pizza chapina y le ponemos un toque de queso de cabra para ponerle también algo bastante gourmet, bastante exótico. Ustedes pueden conseguir el queso de cabra fácilmente y ya les voy a platicar, también lo podrían sustituir. Los ayudamos también a pensar en eso si tuvieran problema encontrarlo. Para esta receta una cucharadita de margarina mirasol, tres dientes de ajos que los vamos a poner a asar a continuación, una taza de loroco, pueden utilizar flor de isote, yo tenía un poquito de flor de isote, ya les conté que la congelamos para tenerla siempre. Utilizamos también una masa de pizza ya preparada, dos salsitas naturas italiana de 106 gramos, ocho onzas de queso de cabra suave, es untable. Tenemos una taza de hongos cortados en rebanadas, dos tazas de queso mozzarella y por último, para darle el toque chapina a esta pizza, un aguacate. También tengo por ahí la salsita naturas tabasco, que me encanta y le vamos a poner el toque a la pizza. Margarina mirasol en la sartén y vamos a agregar el ajo, miren qué rico, creo que buena pareja margarina mirasol con el ajo, chef. ¿Qué te parece a ti? Aromatiza bastante. Aromatiza bastante y entonces si ustedes eligieron loroco para esta receta, pues se ponen a saltear junto con el ajo el loroco. Dejen que el ajo se dore, pero no se queme. Yo en este caso voy a poner entonces la flor de isote. La flor de isote su sabor es ligeramente amarguito, se le puede sentir un poquito, ¿verdad? Ustedes pónganle su sal siempre, su pimienta, como les recomendé hace unos días, hace unos programas. Pero si tienen flor de isote en alguna oportunidad y no se lo comen todo, pónganlo en porciones y lo van congelando, chef, para que siempre tengan porciones en bolsitas. Si les encanta la de isote. Por porciones, si les encanta, así hace por ejemplo mi suegra y ella es la que me ha enseñado, lo congelamos. Congelamos todo lo que en alguna oportunidad sea abundante, si la que nos consiguió la flor de isote en esta oportunidad, mi suegra. Margarina y mirazol en otra sartén que tenga tapadera, porque hoy esta pizza la vamos a hacer muy fácil. A ver, si quieren hacer la masa de la pizza, pueden utilizar la masa que chef, con la que chef preparó los calzones la semana pasada. Les cuento un poquito, para la masa básica de la pizza, mezcla en un tazón 160 gramos de harina. Puede ser harina multipropósito, ¿sí? Vamos a ponerle un poco de harina a la superficie para trabajarla. Y recuerden ponerle agua, 100 ml de agua. Se le pone un poquito de levadura, chef. Sí, la levadura es muy importante. Una cucharada más o menos, ¿verdad? Sí, o dos. No, con una cucharada más que suficiente. Una cucharada más que suficiente. Voy poniendo la harina. ¿Qué más lleva? A ver, ahí tenemos la receta producción. Mientras yo la voy estirando. También se le pueden poner sus hierbitas, ¿sí? Bueno, le pueden poner en una 100 ml de agua templada, media cucharadita de sal. Le ponen una cucharadita de aceite de oliva extra virgen. Le pueden poner de 5 a 6 gramos de levadura. Así es como una cucharada, dice chef. Todo se mezcla muy bien. Recuerden dejar leudar siempre la masa para la pizza. Es muy importante. Y ya después que la amasen, la pueden extender sobre una superficie. Unas 3 horas es lo conveniente dejarla leudar, ¿verdad, chef? No, va a quedar súper bien, con bastante aire y va a crear bastante gas. También pueden dejarle un poquito más gruesa la orilla. Incluso hay versiones de pizzas donde se le rellena con queso esa orillita. Entonces, como la vamos a hacer en sartén, procuren ponerle suficiente margarina. Mira, solo la sartén. Y procuren tener a la mano la tapadera de la sartén. Miren, esta masa está bien manejable, chef. La voy poniendo en la sartencita. Las orillas pueden quedar gruesas, no importa. Y puede ser una pizza así rústica, no importa. Con cuidado de no quemarse. Recuerden que la sartén ya se estaba precalentando. Y aquí mismo vamos a ir poniendo los elementos. Entonces, tenemos la salsita naturas italiana como punto número uno. Gracias, chef, que ahí estás ya con una cucharita. Ponemos nuestras herramientas. Fíjate que esta trae trocitos de vegetales, entonces por eso... Qué rico, va a estar buenísimo. Sí, como tenía un oído chiquito para que vean los trocitos de los vegetales se quedaron trabaditos, pero ya salió. Vamos a ponerle la salsita naturas clásica. Recuérdense que la clásica italiana tiene ese toque albahaca, que está genial. Y recuerden también, entonces, podemos hacer la pizza en una estufa, porque quienes dicen, ay, no, yo no hago pizza, no tengo horno. Pobre de mí, ¿no? Se puede. Se puede, se puede perfectamente en la sartén. ¿Recomendaciones si lo usamos en la sartén, chef? Manejar mucho la temperatura. Tengan cuidado. ¿Media, verdad? Sí, es una media, porque como va a ser... Se quema. Lo que queremos es crear lo que platicamos. Hacer el efecto del horneado a la hora que estamos tapando nosotros con la tapadera. Entonces, sí, la temperatura nosotros la vamos manejando, no muy fuerte. Pongo el queso. Ustedes le pueden poner el oroco o el lisote, pero ya cuando ya esté salteadito, dejemos que se saltee. Eso no importa si no se va ahorita a la... Lo que sí me importa es que la masa se vaya avanzando en su cocimiento. Me quedó pendiente en los hongos, no importa, se los puedo agregar después. Me quedó pendiente el queso cabra, no importa, se lo agrego después. En realidad, ahorita lo que importaba que se fuera es la... La masa. La masa y la salsa para que la hidrate. Vamos a la pausa y ya regresamos. Vamos a la pausa. Continuamos con esta pizza al satén de Amaya. Bueno, chef, yo creo que nos vamos a repasar, porque miren, ya tenemos la pizza avanzada. Falta el quesito de cabra, que es el elemento que le estamos agregando también diferente. Y voy a dejar aquí, miren, la flor de isote. Le voy a dar un momentito más, mientras vamos a leer precisamente sobre el queso de cabra. Y es precisamente el queso de cabra o queso de leche de cabra. También llamado chevre o cabra en francés. Es cualquier queso hecho con leche de cabra, ¿sí? Y bueno, ¿sabías tú que hay estudios recientes que nos indican que este queso contiene más proteína que el de la leche de vaca? Fíjate, qué interesante, qué curioso. Sí, sí. El oroco te iba a decir, pero ese es isote. También tengo pendiente agregar los hongos y el queso de cabra. Para pizza, chapina con queso de cabra. Muy sencillo. Salteamos en una sartén con margarina, mirasol, el ajo y la flor de isote. O el oroco, si ustedes prefieren. Reservamos, extendemos la masa en una superficie y la ponemos en una bandeja de horno o la pueden hacer a la sartén. Por encima le pusimos la salsa de tomate, se le va agregando el oroco o el isote y también los hongos. Ponemos la mozzarella y unas cucharadas del queso de cabra por encima de nuestra pizza. Se pone en horno durante 15 a 20 minutos, retiramos, servimos y disfrutamos.